¿Puedo repetir la jugada que no estaba grabando? ¡Envejando por ahí! ¡Hola, palpote! ¡Chicos! ¿Qué dices? Yo me lo he andado por ahí en una peña y yo ya no me pongo en la cola Ya me diréis Os voy a filmar ahí a ver cómo trafina la gente A ver si hacen el favor de aparecer por aquí en la zona donde el reparto de mata Te pones en Youtube, pones potes naveros Navas de Marques, potes naveros Tengo los 2010, 2011, 2012 y ahora pondré el 2013 Vamos a ponernos en un sitio ¿Qué tal? No No va a salir tu cara Vale, que se acaba Sí que hay muchos, sí Échame alguno Este es el pote de que me han dado por ahí pero... ¡Hala! Es que esto de ir con la cámara te dan... ¡Joder! Te vas a colgar en internet pero ya no te pasó la cámara Ale Yo de alguna forma tengo que sacar lo que está haciendo el ayuntamiento ¿Entiendes? No te saco a ti la cara pero saco tu trajín si quieres Ya, ya Vale, voy a ponerme un casillo aquí que ya queda más que este Mira, dragón No te aguanto ya Mira, a ver que me vas a enseñar ... ... No te tuve Ya No te preocupes No me voy a dejar ¡Nena! Gracias.